Ay, estoy tan abrumada, de verdad, ya no sé, ya no sé de verdad, ya no sé qué hacer para poder vender y llegarle a mi cliente, llevar mi producto y que lo vea. Te voy a contar cómo fue que le llegué al cliente. Hola, ando ofreciendo esos productos por catálogo, le puedo entregar uno y el cliente, yo ni siquiera terminé de decirle al cliente cuando me dijo, no, gracias, no, no tengo tiempo. Y solo se fue. A ver, te voy a enseñar. Tienes que llegar, hola, disculpe, hay alguna cafetería aquí cerca que el cliente te responda, por ejemplo, así a una cuadra o algo así. Entonces, pues le tienes que decir muchas gracias por ser tan amable, puedo dejarle una muestra de este producto completamente gratis, muchísimas gracias por su atención. Obviamente no te va a rechazar una muestra gratis, te va a decir gracias, entonces en ese momento tenés que aprovechar y puedo dejarle también este catálogo de mi producto. Si en algún momento se tiene interés o algún conocido o alguien más, dejo también mis contactos. Él no te lo va a rechazar. Entonces estás haciendo esa especie de atención, gancho, atracción para traer al cliente. Entonces, en ese momento, de esa manera, vos traes a esa técnica del cliente. Es que ocupas la verdad. Yo no la sabía. Va directo a ofrecerle al cliente. ¿Y cómo es que sabes todo eso? ¿Cómo es que lo hiciste? Ay, pues yo me dejo asesorar. ¿Y por quién? Por pH. Bueno, pues ven pasar los contactos. Porque de verdad que funciona. Con todo gusto te lo doy. Bueno, es así como damos y demostramos el ejemplo de cómo atraer al cliente a través de alguna técnica de ventas. Ustedes lo pudieron notar en el video. Y también estamos innovando. Estamos ahí mostrando ejemplos un poco más claros para que ustedes puedan también tomar ideas de cómo acercarse al cliente. Pudieron ustedes observar las estrategias que se utilizaron. Que de hecho, pues, estas y muchísimas otras estrategias más. Con todo gusto, nuestro equipo de pH, asesoría empresarial y educativa, tiene unos paquetes también muy novedosos para que ya sea su institución, su corporación, su emprendimiento, crezca a través, pues, de un buen canal de ventas o un buen equipo de recurso humano para que usted pueda lograr también sus metas, sus ingresos. Y sobre todo, pues lo más importante es que ya para este inicio de año usted vaya proyectando, vaya programando y vaya cumpliendo todos esos objetivos que se propuso el año pasado y que ahora los tiene que cumplir. Acuérdese que estamos siempre a su disposición para cualquier consulta o, pues, desde luego, una asesoría personalizada. Les voy a comentar que estamos preparando unos cursos, unos talleres también en alianza, pues, también con otras empresas. Vamos a mostrar estas sorpresitas. Y también, pues, hay otras sorpresitas más por ahí que el equipo de pH está preparando también para ustedes. Recuerden que nuestros servicios son de consultoría, ya sea estratégica, financiera. Nos basamos también en la parte matemática y física para que usted también pueda proyectar su negocio, su empresa a nivel educativo. Y no solamente en El Salvador, sino que lo hacemos a nivel internacional. Y también, pues, tenemos, aparte de turismo, estamos dando por ahí también unos talleres, unos cursos muy provechosos para todos. Y también, pues, parte de nuestras consultorías ahora están los servicios profesionales de la producción audiovisual, porque ya, pues, también tenemos un equipo especializado para ello. Y, bueno, vamos sumando muchas sorpresas más. Por ahí nos van a ver también en la parte, pues, del vagando. Estamos sumando el segmento de las aventuras. Estamos renovando también nuestra marca, nuestra imagen. Pronto lo van a ver. Y también tenemos una gran sorpresa, porque, pues, para aquellos amantes, creo que gamer, gamers, no sé. De hecho, tengo a Rubén por ahí cerca. No sé si me va a dejar mentir. ¿Gamer? ¿Gamer? ¿Sí? ¿Gamer? Bueno, pues, ahí también para ustedes también es otro segmento que se incluye para que también nos apoyen. Y, desde luego, pues, disfrútenlo, compártanlo, suscríbanse, apóyennos formando parte de ese gran equipo. Y nos vemos en otro próximo segmento. Se cuidan mucho. Saludos. 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 Gracias por ver el video.